Desde San Miguel de Tucumán, hacia el sur, viajando por la Ruta Nacional Número 38, se llega a la ciudad más austral de Tucumán, distante 125 kilómetros de la capital tucumana. Pasando el departamento de Juan Bautista Alberdi, el cruce del río Marapa, indica el comienzo del departamento de La Cocha. La Cocha, deriva de la voz quechua, laguna, donde los primeros pobladores dejaron sus huellas en la denominada cultura del alamito. Sorprende al viajero una ciudad pujante y moderna, La Cocha, uno de los municipios más chicos de la provincia, donde, desde tiempos inmemoriales, encuentros de calyaquíes con otras comunidades indígenas, solían intercambiar el tabaco en ceremonias religiosas, producto en el que se basó tiempo atrás su principal economía. Hoy la economía de La Cocha se basa en la producción de soja, caña de azúcar y citrus, y parte en el tabaco, por la que es conocida en la provincia y en el país. El rasgo distintivo son los secaderos que se observan al recorrer su territorio, y que le imprimen un sello característico solo en esta región. Actualmente, esta economía es de subsistencia debido al bajo precio del producto. Posee una tierra tan especial, que en ella se da todo lo que se quiera sembrar. Este pueblo muy respetuoso de las tradiciones y costumbres, muestra gran veneración religiosa, siendo esta un distintivo que se expresa en la construcción de pequeñas grutas en distintos puntos de la ciudad, como la edificada en honor a la Virgen del Valle, sobre el final de la calle Belgrano, una de las arterias principales de la ciudad, o la de la Virgen de Fátima, en Monte Grande. Un hermoso callejón poblado de añosos árboles, conduce a la pequeña gruta de esta Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!